Argentina, Cristina Fernández, con respecto al deseo de José Artigas de ser argentino. La última de esas expresiones, es decir, donde reiteró expresiones anteriores la Presidente del vecino país, fue esta semana, anteayer concretamente. Y te invito a escuchar lo que decía la doctora Cristina Fernández, Presidente de la República Argentina. En 1816 se va a cumplir el Bicentenario, dentro de poco, de la Independencia. Y en la Independencia, los delegados porteños, fundamentalmente a distancias de ellas, impidieron el acceso de los representantes de José Gervasio de Artigas, de la Banda Oriental, y por eso la Banda Oriental es hoy un país diferente a la República Argentina. Pero José Gervasio de Artigas murió diciendo yo. Gervasio de Artigas en su testamento argentino, división. Luego fue Lavalle y Dorrego, fusilamiento. Unitarios y federales pelearon de manera feroz, feroz, durante décadas. Bueno, uno siente una sensación, no sé si dolorosa, ¿verdad? Pero esta adjudicación que, más que nada, parece ser la idea de Cristina Fernández de establecer que, más que uruguayo, José Artigas se sentía argentino. Bueno, ¿existía la Argentina, existía el Uruguay en ese momento, Ana? No, claro que no. No existía ni es un anacronismo decir que Artigas quiso ser argentino, como quizás también sea bastante anacrónico decir que es uruguayo, pero lo que no es anacrónico es decir que el Uruguay convirtió en una larga elaboración historiográfica Artigas en un héroe nacional del Uruguay, y que lo hizo teniendo en cuenta un proceso de vinculación con el pasado de la vieja banda oriental, que va a partir de un localismo extremo adquiriendo una identidad paulatina, progresiva, laminada por experiencias históricas diversas, hasta que nos constituimos, como lo hicimos, en esta comunidad que somos, porque el Uruguay es en definitivo una comunidad espiritual. Claro. Implica múltiples cosas. Implica territorialidad, implica historia en común, implica referentes heroicos, heroicos, y la cohesión que a toda esa experiencia diversa, que se acumula tanto sincrónica como diacrónicamente, le da el relato histórico, el relato de los orígenes. Esa es una de las funciones sociales que la historia tiene, es la de decirle a la gente de dónde viene, a quién pertenece, quiénes han sido sus antepasados, y darle con eso todo un mensaje de cómo es la comunidad a la cual pertenece, cuáles son sus deberes y sus derechos cívicos. Es una función integradora y social muy grande que tiene la historia, que es una ciencia social compleja, diversa, y que tiene que luchar siempre consigo misma, con esa condición de relato que legitima cosas, que insufla ánimos, pero que además tiene que ser lo más objetiva que pueda, sabiendo que la objetividad total no existe. Claro. Sabiendo que, como dijo el poeta Paul Valéry, la historia, él lo decía descalificándola, a mí siempre me parece un elogio precioso, era, y es, la más poderosa química del intelecto. ¿No? Qué buena definición, ¿no? La historia quema las cabezas, provoca, llama a la acción, porque en definitiva es eso. Y creo que teniendo en cuenta esa función del relato histórico, hay que tomar esto con varias pinzas, Jorge. Primera. A ver. Ella se equivoca cuando dice, no permitieron en el Congreso de Tucumán, que es el que declara la independencia en 1816, el ingreso de los diputados orientales. Artigas lo invitan a formar parte del Congreso del 16, y él dice, no me interesa, nosotros nos declaramos independientes hace tiempo. Lo que sí es cierto es que el Congreso de Tucumán del 16 viene a ser, en realidad, una continuidad del primer intento de darle un marco constituyente a la región, que se inicia con la Asamblea General Constituyente del año 13, la que sí rechaza a los diputados orientales, por, como ellos mismos lo admiten, ese mandato quemante de autonomía feroz, de independencia frente a España, de federación como forma organizativa, de república, y de condición sine qua non que la capital de lo que se constituyera quedara necesariamente fuera de Buenos Aires. Ese era el mandato que llevaban los diputados orientales, y por supuesto, frente a eso, meten preso a uno, los demás son invalidados sus cartas de representación, y en definitiva, solamente uno queda formando parte de la Asamblea General Constituyente, y el mandato de las instrucciones, que así se llamaba el documento en donde se compendiaba las directivas generales que se le dieron a los diputados, el mandato de las instrucciones, en definitiva, no se cumple, no llega a ser efectivo, esos diputados ven coartada su participación. Pero eso fue en el 13, no en el 16. La Asamblea del 13 hizo muchas cosas y de alguna manera fijó antecedentes de organización jurídica importante, pero no llega a plasmar una constitución ni a declarar la independencia. Lo hace en continuidad una nueva tentativa que concreta en el año 16 la declaración de independencia para lo que luego con el tiempo se convertiría en la Argentina, y era en ese momento las Provincias Unidas. O sea que allí hay un pequeño detalle histórico, pero la Presidente de Argentina, y me encanta que tú le digas la Presidente y no la Presidenta, como hacen la mayor parte de los periodistas... Es que no existe el Presidente. No, no existe. El Presidente no existe. Se ha impuesto de una manera muy fea desde el punto de vista del lenguaje. Bueno, la Presidente Argentina, el Presidente no tiene por qué tener un conocimiento histórico minucioso. Lo que sí hace es asesorarse por personas que rodean a la Presidencia, y todos sabemos que tiene allí un grupo grande de historiadores, que tienen una actitud revisionista, que si Real de Azúa viviera probablemente volvería a emplear un término que él acuñó de manera muy eficaz. Él hablaba de la teoría de la conjura, que es esa actitud muy dicotómica, muy falsamente dicotómica, hay buenos y malos a lo largo de la historia. Todo lo cuento en términos de blancos y negros, y por supuesto, toda la línea de los blancos, toda la línea de lo correcto, de lo virtuoso, termina en quien habla y así expone. Esa teoría de la conjura, que es fácilmente utilizable, entonces los malos del Presidente terminan vinculados con Colón y toda forma de genocidio, como si fuera una línea casi de parentesco de sangre. Sí. Esa manera de leer la historia es muy eficaz para una barricada, es muy eficaz para un discurso, es incluso eficaz para algunos libros que se venden con facilidad, pero es ineficaz desde el punto de vista de la verdad científica, la verdad de la ciencia, de las ciencias sociales. Nadie es virtuoso en aras de una línea correcta de vinculación con el pasado. Ajá. El relato histórico procura legitimar. Bueno, ella tiene un grupo de historiadores que trabajan en ese sentido. Sí, Pacho Donel es uno de ellos, ¿no? Exacto, Pacho Donel es muy notoriamente uno de ellos, y eso ha generado toda una discusión muy grande dentro de la Academia Argentina, porque lógicamente hay académicos que no aceptan esto, ¿no? Sí. No aceptan que la historia esté así, legitimando y diciendo, esto es bueno, esto es malo, y por supuesto nosotros somos los que tenemos la verdad siempre. Y en aras de eso procuran la mayor cantidad posible de héroes del pasado, una suerte de apropiación. Bueno, Artigas ha entrado en esa suerte de apropiación, que también es un mensaje que uno tiene que vincularlo con cuál es la actitud concreta que Argentina está teniendo. Y es la actitud que uno ve en el asunto de los ríos, en el asunto del puente, en el asunto de las mercaderías, de los permisos, del control de las líneas de navegación, o sea, Argentina quiere un empoderamiento de toda la cuenca del plata, que diplomáticamente nos ha generado y nos está generando un problema muy grande, que cada gobierno sortea como puede y tiene una actitud u otra, ¿no? Claro. Lo que en los últimos años ha sido muy notorio. O sea, que hay una enorme coherencia en lo que hace la Presidenta Argentina. Yo trato de demostrarles a ustedes que yo considero que ha sido una especie de acto fallido que Uruguay naciera y que ustedes tienen que plegarse a una lógica de Estado que abarque todo el río de la plata. O sea, se comporta de esa manera y el discurso histórico legítima eso. Ahora, el artiguismo tiene una tradición, por la propia propuesta federal, muy rica en las provincias argentinas. Ajá. Entonces, ella embolsa de alguna manera esa rica tradición. Tú vas a Misiones, no ahora, 30 años atrás. Sí. Y en Misiones había un discurso y una afectividad en torno a la figura de Artigas muy fuerte. Claro, por Andresito Artigas, por la vinculación del cacique misionero con Artigas. Vas a Corrientes, a Santa Fe. Y hay una constancia de aquella experiencia histórica de la Liga Federal más grande que la que podés encontrar en la capital. Entonces, ella suma cosas, suma esa tradición y, por supuesto, el discurso, si tú lo analizás, es como una culpa a todos los malos en el pasado, ¿verdad? Impidieron la grandeza y acá estoy yo para ser los grandes. Hay que saber, Jorge, que hay una verdad en la historia que se busca con mucha dificultad, que es siempre relativa, cada generación cree encontrar una, cada historiador cree encontrar una, pero la historia es un género de revisión permanente. Hay que estar alerta contra lo que la historia dice, hay que estar alerta contra los libros que uno mismo escribió todo el tiempo. La historia es un género de revisión. Pero hay que saber que hay un uso político de la historia que sobrevuela nuestra disciplina peligrosamente desde que nació. Y yo creo que acá estamos claramente frente a un uso político de la historia en boca de un, una, presidente. Ahí está. Entendido claramente. Ana, ¿qué es eso de que en el testamento Artigas escribió yo argentino? A mí no me consta ese testamento y hasta donde sé, tampoco a mis colegas. No lo hemos visto, no lo hemos analizado, no sabemos si es falso, cierto, si es una falsificación. Y no lo muestran tampoco, que es una cosa muy curiosa. Eso no nos consta documentalmente a ninguno de nosotros, ¿no? Sí, es raro que la... No nos consta. Y eso ya es en sí un indicio bastante grande. Ahora, hay un aspecto de esto, Jorge, que yo creo que hace algunos meses, cuando también hubo una andanada de este tipo, tú me invitaste, en este caso fue al estudio, yo creo que te lo dije, voy a reiterarme. También hay que tomar esto con, por eso dije más de una pinza, con esta otra pinza, ¿no? Y es la de la leyenda negra antiartiguista, como se la suele llamar en historiografía, o sea, aquella condena abierta y muy dura, muy adjetivada, que se hizo durante años de Artigas, nace de los gobiernos centrales argentinos, y nace sobre todo de una élite porteña que fustigó duramente a aquella provincia que se le segregó y se separó y se convirtió en un país independiente. Artigas era el cúmulo de todas las maldades. Como decía el nivelo de Cavia, el Atila de América, allí donde el pisa no crece el pasto, a su nombre solo es desolación, violación, llanto, violencia, miseria, ¿no? Eso decía el nivelo que Cavia manda a escribir para usar como propaganda adversa y difundir ampliamente entre toda la gente. Un norteamericano de visita por la zona le pregunta a Artigas qué le parece el nivelo, y él se encoge de hombro y dice, total, mi gente no sabe leer. O sea, como propaganda bastante eficaz. Ahora, si la leyenda negra es de cuño porteño, como de hecho fue, hay que tomar esto con calma y pensar que después de todo, bueno, bienvenido. Si de allí donde nació la leyenda negra, ahora hay no solamente un tiro bajo la leyenda negra, corrijo lo que la historiografía argentina decía en sus libros de texto, y ahora, más allá de eso, me voy para el otro lado, e incluso lo quiero reivindicar como un héroe argentino, bueno, caramba, qué evolución historiográfica han tenido, ¿no? Eso es algo que a los uruguayos no nos debería molestar. Nosotros tenemos tantos años de historia como país, como años de elaboración de nuestro relato de quiénes somos y de quién es nuestro hombre referencial, nuestro pater nacional. Esa elaboración que hizo de Artigas un héroe nacional uruguayo, cuando en realidad eso también es anacrónico, no va a destruirse por lo que diga un poder político, que siento mucho decir esto, sobre todo por la remota y eventual posibilidad de que la Presidenta estuviera escuchando, recordarle que ella pasará como pasan los gobiernos, y las elaboraciones historiográficas son de más larga data. Claro. Ana, entonces tenemos claro, también Artigas, de alguna manera, no pretendió ser uruguayo. No, claro que no. Claro que no, Uruguay no existía, y esa segregación de la provincia del resto del territorio no era algo que lo hubiera querido. Él soñó una cosa más grande, y cuando el Uruguay nace él ya está fuera del ámbito político y se discute mucho, incluso si es verosímil, aquella versión de que él besó emocionado el ejemplar de la Constitución del 30, que Von Planck le habría llevado en su retiro en Curuatí. Entre otras cosas, porque está cuestionado si Von Planck realmente lo vio, la mayor parte de los historiadores piensa que no, que no fue Von Planck tampoco el que hizo el retrato, que durante muchos años se le adjudicó a Von Planck, sino de merced, que no hubo un encuentro a Artigas Von Planck, y que por lo tanto esa entrega de la Constitución y ese beso emocionado, oh Dios, te doy las gracias porque me permites ver a mi patria independiente, todo eso, al parecer, no sería verosímil. Claro. Así que eso nos quedará siempre como dudas, ¿no? Lo que sí creo que es una señal muy segura es que él, a ese Uruguay independiente, no quiso regresar. Las invitaciones fueron más de una, fueron hechas por la presidencia cuando la ocupaba Frutoso Rivera, y él se niega a venir. Ajá. Es que es un poco, bueno, no entiendo ese Uruguay independiente, ya no soy alguien con centralidad política. Sí. Como él le dijo a su peluquero alguna vez, ¿no? Soy un hombre muerto, déjeme tranquilo acá. Caramba. Él sabía que ya no tenía peso político, o sea, la señal que él dio frente a ese Uruguay independiente es, bueno, allí yo no voy. Claro. Interprete ese hecho como se quiera, o era su vanidad por no querer que lo vieran como lo describió Boreper Ruan y tantos otros, ¿no? Un monumento histórico en ruinas, dijo Boreper Ruan, un viejo decrépito al que todavía tiene una mirada fulgurante, capaz que no quería que vieran eso, ¿no? Claro. Él había tenido una mirada fulgurante. Capaz que no entendía ese país independiente. Estuvo tres meses con su hijo, durante tres meses, su hijo que era un soldado de Frutoso Rivera, y en la Guerra Grande del Partido Colorado, lo va a visitar su hijo, su único hijo legal, u otros no legalmente reconocidos, o no hijos de matrimonio, para decirlo. ¿Cuántos hijos tuvo Artigas? Diez. 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 Hay muchos Artigas que deben estar habitando en nuestro país, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay muchos, hay los descendientes de los hijos que tuvo con Belchora, sobre todo en Salto, son una comunidad muy activa. Claro. Los Dalmados, son Dalmados de apellido. Bien. Ana, te agradezco mucho, hemos aprendido contigo como siempre. Muchas gracias a ustedes, y bueno, una linda semana, con el significado que tenga para todos. Sí, felices Pascuas te deseamos nosotros. Exacto, para unos es semana de Pascuas, y tiene todo un significado religioso, para otros es una semana de descanso, una semana para ir a ver jineteadas, o para recorrer, bueno, para lo que sea, es una semana linda, el mes de abril es hermoso. Ana Ribeiro, historiadora, docente, escritora, gracias otra vez, ¿eh? Un abrazo, Jorge. Infinitas gracias, hasta muy pronto. Chau, chau. Chau, chau.